Nuestra conducta de muchos de nosotros deja mucho que desear, porque estamos actuando de manera subterránea, debajo de la mesa y en la oscuridad, para promover la violencia, para promover la división en nuestra organización política. De esta forma, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, cuestionó los discursos de renovación del vicepresidente David Choquehuanca en los últimos actos, refiriéndose sobre todo al que incluyó el término cuentoquepis. Nosotros somos millones, por eso no podemos dividirnos. Hay mucho cuento jefe por ahí hermanos que camina, que nos quieren hacer pelear. Hay mucho cuento jefe por ahí hermanos que camina, que nos quieren hacer pelear. Hay que tener cuidado. Para el legislador cochabambino, ese discurso siembra aún más división en filas del Movimiento al Socialismo y por si fuera poco, indirectamente acusó a Choquehuanca de actuar de otra forma por debajo de la mesa para generar violencia y división en esta organización política. Arce fue enfático también en indicar que es cuestión de tiempo saber quiénes son los traidores del MAS en clara alusión al vicepresidente. Lamentablemente, el hermano David Choquehuanca está tomando el camino de una senda muy riesgoso, muy peligroso. Con ese discurso de renovación, hoy se pretende y se está buscando desplazar de manera violenta, agresiva a toda esa dirigencia, a toda esa gente que trabajó, que construyó al proceso de cambio. Lamentablemente muchos de nosotros emitimos discursos en los actos en base a la constitución. Utilizamos a Mazúa, a Mayulla, a Majella. Sin embargo, nuestra conducta de muchos de nosotros deja mucho que desear, porque estamos actuando de manera subpesánea, debajo de la mesa y en la oscuridad para promover la violencia, para promover la división en nuestra organización política. Estará en nuestra conciencia quienes realmente estamos trabajando para fortalecer a nuestra organización política, quienes estamos pensando en las candidaturas del 2025, quienes estamos utilizando e instrumentalizando a los jóvenes con otros fines. En nuestra conciencia estará. Sin embargo, yo creo que es cuestión de tiempo para saber quiénes somos los traidores, quienes somos desleales y quienes somos sinvergüenzas, que en su momento hemos utilizado el instrumento y hoy le damos la espalda al instrumento, le damos la espalda a esos líderes que tanto trabajaron, se esforzaron para construir a nuestro instrumento. ¿Eso es el tema que va a estar en la Reunión Nacional de Más este jueves? Con seguridad.